Un monto de 6 millones de pesos aproximadamente será destinado para la nueva fase del programa Empleo Temporal en Altamira, anunció el alcalde Armando López Flores durante el evento donde se entregó el beneficio a 846 familias de sectores centro, norte y sur, Tampico, Altamira y Miramar. Y el día de hoy iniciamos aquí, en este lugar, con esta entrega simbólica de recursos para un programa muy importante, inmerso en una estrategia que, como bien decía Abel, fue implementada por nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La Cruzada Nacional contra el Abre no es un programa, es un conjunto de programas donde todas las dependencias nos alineamos en un solo idioma, en un solo objetivo, que es ayudar a la gente que más nos necesita. Por eso, Altamira se ha visto muy beneficiado. Y más allá de los 3.000 empleos y los más de casi 13 millones de pesos que se derramaron en este año, es lo que significa para todos ustedes, porque es un paliativo a la situación que muchas familias viven en Altamira. Durante el evento donde se contó con la presencia de la presidenta del sistema DIF Altamira, Esmeralda Cabrera de López, el delegado regional de la Sede Sol en la zona sur del estado, Faisal Esmer Silva y otros funcionarios, se destacó el objetivo del programa dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, orientado a 58 comités de la Cruzada y favoreciendo a más de 2.000 altamirenses en lo que va del año. Noticieros, Canal 9